Poco se imaginaba el panorama jugón, la revolución que iba a llegar en 2006 con Wii Sports, un juego aparentemente menor que generó millones en beneficios y acercó a todo el planeta a los videojuegos. Tras algunas secuelas y giros de tuerca, su propuesta sencilla resucita con Nintendo Switch Sports, un recopilatorio de pruebas deportivas que busca aprovechar la captura de movimiento de los Joy-Con de Switch para volver a animar al abuelo o al primo del pueblo a unas partiditas rápidas aunque no tengan ni idea de videojuegos. En esta ocasión tenemos seis categorías deportivas, algunas nuevas y otras no. Así encontramos voleibol, badminton, bolos, fútbol, chambara, es decir, peleas con espadas y tenis. Algunas de estas pruebas tienen a su vez variantes. Así, en fútbol podemos entrar en partidos normales o bien participar en un duelo de tiros a puerta, mientras que los bolos pueden ser clásicos o con obstáculos móviles, por ejemplo. Además, todas las disciplinas se pueden jugar en solitario, con rivales controlados por la CPU, pero por supuesto, la gracia está en el multijugador. Voleibol, bolos y tenis admiten hasta cuatro jugadores simultáneos, mientras que badminton, fútbol y chambara son para dos jugadores. En casi todos los casos, la idea es que la acción sea muy sencilla, básicamente moviendo los mandos de forma natural para imitar los movimientos del deporte, pero por supuesto hay particularidades y por ello podemos acceder a tutoriales la primera vez que juguemos. En el caso del voleibol, solo necesitamos uno de los joy-con para lanzar, colocar o rematar la pelota, sin tener que pulsar nada y, además, el movimiento de los jugadores es automático, si bien podemos forzarlo con el stick. Es uno de los deportes que más pican al principio. El badminton también es sencillísimo y solo nos toca agitar una mano como si tuviéramos la raqueta en ella. Eso sí, según el timing y el gesto que hagamos, podemos lanzar globos o potentes mates. El tenis es tres cuartas de lo mismo, pero permite más personajes en pantalla y, lógicamente, el recorrido de la pelota es mayor. Este es el juego que enganchó a la mayoría de los jugadores de Wii Sports y no podía faltar aquí. Los bolos también regresan desde 2006 y son tan sencillos como imitar el movimiento de lanzar a la vez que pulsamos un botón, aunque antes de cada tiro podemos ajustar nuestra posición y ángulo a base de pulsar los botones del joy-con. El chambara tiene tres modalidades, usar una espada de golpes más fuertes, una espada de energía que permite activar un ataque especial al cubrirnos y espadas dobles que permiten jugar más con la cobertura y el ataque y tienen su propio super movimiento. En los dos primeros casos basta con un joy-con, mientras que las espadas dobles necesitan de ambos mandos, lógicamente. El objetivo no es derrotar al otro, sino lanzarlo a base de golpes fuera del ring circular. Cubrir los ataques para desestabilizar al contrario y darle mientras es vulnerable es la clave. A título personal, este deporte es el que más nos ha divertido del juego. Se suda bastante. La disciplina con controles más clásicos es el fútbol. Para desplazarnos hemos de usar el stick izquierdo mientras que con el derecho manejamos la cámara. Además tenemos otro botón para saltar y uno para pedir que nos hagan un pase. El objetivo del modo base es meter todos los goles posibles en una enorme portería, con un balón igualmente grande y algo ligero de más. Si la cosa se pone emocionante, podemos encontrarnos con un balón dorado que vale dos puntos si entra por la portería rival. Robar un balón y golpearlo es tan sencillo como agitar un joy-con y, si movemos ambos a la vez, podemos tirarnos de cabeza, pero da la sensación de que dentro de su sencillez esta es la modalidad más exigente, pues incluso hemos de vigilar una fugaz barra de resistencia cada vez que corremos. Curiosamente, dentro del fútbol se encuentra la única prueba de todo el juego, el duelo de lanzamientos a puerta, que aprovecha la cinta para la pierna incluida en el pack. Este accesorio, que se estrenó con Ring Fit Adventure, permite colocar un joy-con en una pierna y hacer que nuestras patadas se reproduzcan en pantalla. Es divertido, pero no comprendemos cómo no se ha aprovechado el accesorio para alguna prueba más dentro del recopilatorio, pues lo pide a gritos. Antes de entrar en otros detalles, ¿qué nos parece la selección de deportes? En general es muy satisfactoria. No olvidemos que el Wii Sports original solo incluía cuatro deportes, aunque también es cierto que el juego se regalaba con la consola. Con todo, se nota cierta irregularidad en la selección. Evidentemente, el tenis y el badminton, aunque son muy divertidos, se parecen demasiado entre sí. ¿No se podía haber sustituido uno de ellos por el golf, por ejemplo? Por otro lado, el fútbol se nota algo fuera de lugar frente al resto de disciplinas, porque requiere bastante más control por parte del jugador. Hemos hecho la prueba con niños de 6 o 7 años y mientras que con el resto de juegos hacían jugadas increíbles enseguida, con el fútbol se perdían un poco, a pesar de entusiasmarles este deporte. Que quede claro, las pruebas de balompié son divertidas, pero no funcionan tan bien en esa dinámica de mirad chicos este juego nuevo, vamos a probarlo un rato. Requiere un poco más de práctica y sobre todo, asimilar el trabajo en equipo si optamos por partidos de 4 contra 4. Dicho todo esto, es de esperar que más adelante lleguen nuevas categorías que podamos descargar, pero con lo que se incluye por defecto ya hay entretenimiento para muchas tardes. Además, al margen de jugar en solitario o hasta 4 personas en una misma consola, también podemos acceder al modo online, ya sea con amigos o contra rivales de cualquier lugar del planeta. Aquí hay una base importante para alargar la vida de Switch Sports, pues a base de competir podemos ascender en el ranking y desbloquear nuevos peinados, ropas o complementos para nuestros avatares. Si no tenemos Switch Online, podemos competir contra la CPU y desbloquear todo esto igualmente, pero de una forma mucho más lenta. Por tanto, el online gana atractivo, si bien es cierto que, la verdad, lo más divertido es picarse con amigos o familiares en una misma habitación, para lanzar pullitas y bromas. Esa es la verdadera esencia de Switch Sports. Por cierto, hemos hablado de los avatares, que en esta entrega son mucho más detallados, tanto en su rostro como en las articulaciones y miembros. Si recordáis, en el juego original apenas teníamos unos cuerpecitos con manos esféricas que no mostraban ni brazos. Los icónicos Miss. Ahora los avatares reproducen con mucho más detalle los movimientos y tienen unos rostros más detallados, aunque por defecto tenemos muy pocas opciones de personalizar el peinado o el rostro. Si os sentís nostálgicos, no pasa nada. También podemos elegir jugar con Miss que hayamos importado o uno que creemos en Switch. Su rostro aparecerá con los cuerpos actuales, si bien los Miss no pueden usar ciertos complementos del vestuario. Aún así, a nosotros nos gusta más ese estilo de vieja escuela, llamadnos viejunos. Un combate de chambara de un Mariano Rajoy contra Pepe Gaffet nunca puede pasar de moda. Al margen del tipo de avatar que elijamos, el conjunto de los gráficos es claramente más espectacular ahora, no solo en los movimientos, sino también en los escenarios que están llenos de detalles, colorido y personajes de fondo que nos animan. Aún así, reconocemos que nos hubiera gustado elegir de base diferentes estadios para cada prueba, porque pierden el factor sorpresa pronto. Sí podemos seleccionar si jugamos con la mano diestra o la zurda en cada disciplina o el número de rondas, por ejemplo. ¿Y qué hay del propio control de movimiento? ¿Es preciso o basta con agitar los mandos a lo loco para jugar, como pasaba originalmente? En nuestra experiencia se ha ganado bastante precisión y comodidad, especialmente en el tenis y el badminton, donde se reproduce muy bien la potencia de un tiro lanzado con mala uva. Otras veces quizá parezca aleatorio el comportamiento de la pelota, pero ¿no nos pasa eso a veces en la vida real? Quizá sea solo a nosotros, que somos un poco mantas. Con todo, Nintendo Switch Sports cumple con su objetivo ofrecer pruebas sencillas y desenfadadas para que nos levantemos un rato del sofá en nuestras reuniones sociales. Es agradable y cómodo en su interfaz que incluye una narradora en castellano y se asimila rápidamente. Incluso aunque no juegues bien, es divertido hacer un poco el loco con los amigos y colar algún tanto de pura chiripa. No creemos que vaya a ser una mega revolución como el original, porque el factor sorpresa ya ha desaparecido y no todos los deportes calan igual de bien, pero las risas y algunas agujetas inesperadas están más que aseguradas, que es de lo que se trata.